Ay, tamales, miren lo que estamos hoy, haciendo hamburguesas, señores. ¿En qué estamos, señores, por aquí? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos, amor? Haciendo hamburguesas. ¿Haciendo qué? Ay, hamburguesas. Ay, vamos a ver cómo. Una vez mi niña, ¿verdad? Pues sazona. La carne de hamburguesa, señores. Vamos a verlo. En lo que ya prepara la carne, miren por aquí la papa, donde la vamos a poner, en el frayder. Ok, exactamente. Miren por acá, señores, mi gente, cómo ella está ubicando la carne para sazonarla. ¿Con qué la estamos sazonando? ¿Con qué la sazonamos? Con sazón completo. Un sazoncito en polvo. Pimienta y... Y pimienta de cayena. Eso, para darle picorcito, ¿verdad? Sí. Ay, ay, ay. Miren ahí, cómo ella lo suaviza, lo suaviza, lo va suavizando, para que vaya poniendo sus picos ahí, ahí, ahí. Lo amasa, ahora la pimienta de cayena, mirenla ahí, le echa un poquitito pico, porque no me está echando mucho. No, porque se pica mucho y ya me di cuenta. Ah, ok, ahora vamos con la pimienta, pimienta negra, mi gente, pimienta negra. Ahí, 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 la suaviza, ahí. Es de ambos lados, ¿verdad? Ok. Sí, de ambos lados. Y ya estamos por acá, miren dónde ya pusimos las primeras. Y ya aquí ya se están dorando, señores. Tenemos otro sartén para las otras que están haciendo y así seguimos. Entonces, por aquí la estamos volteando. Miren cómo la volteamos, señores. ¿Qué vean? Miren ahí, la volteamos. Para que entonces se pueda coser del otro ladito. Eso. Eso ahí. Y seguimos, mis amados. Eso, miren qué lindura. Qué ricura, mi gente. La papa, miren cómo se le está haciendo. Miren. Eso, eso es para que las que estaban abajo suban, la suban, baja. Vamos ahí, señores. Entonces, por aquí estamos. Miren, le vamos a echar un chorrito de vino de cocina para echarlo encima más, porque tú como que le estás echando con nervios. Eso, un poquito, señores. Lo que le hacemos así, miren. ¿Qué vean? Ay, Dios mío. ¿Qué va a echar? Entonces, esta es otra. Entonces, le echamos un chorrito de vino, mi gente, para darle mejor sabor. Ay, y luego le vamos a echar su salsa china, para que tenga mejor color. Señores, nuestro chimica, se le echamos ahora un poquito de salsa china, salsa inglesa, como se quiera. Entonces, ahí, menealos ahí, para que coja un color uniforme, ¿verdad? Exactamente. No le tiene que echar un cincín de agua, para que se riega la salsa. Ajá. Echar un cincín de agua, miren, miren, miren cómo que estamos en esta cocina, en cocina. A ver, ya. Queremos que le vamos a echar un cincín de agua. Miren cómo estamos, esto es en vivo, señores, miren, un poquitito de agua. Eso, ¿tú te ves? Entonces, voltearla de nuevo ahora. ¿Viste? Esto. Exactamente. Miren esto que nosotros estamos. ¿Ven? Miren qué color más lindo, más bello, más hermoso ha cogido esto. Entonces, ahora vamos con esta otra, que todavía le falta. ¿Te la vamos a poner ahí? Para que tenga más rápido. Ok. Entonces, la estamos moviendo de caldero, para que tenga más rápido, para entonces poner las otras a este caldero. ¿Verdad que sí? Ahí falta mucho. Entonces, falta otra. Esta de otra, sí. Entonces, la ponemos la otra acá. Ahora pon la otra aquí. Señores, son muchas hamburguesas. Para casa, cuando se comen, se comen de mucho. Ya. No hay más, ¿verdad que no? No hay ya. Ok. Entonces, señores, seguimos. Aquí estamos tostando los panes, para nuestras hamburguesas. Miren cómo le hacemos a la carne. Esto es para que termine de cocer, ¿sí? Ya son técnicas. Llegó la hora, señores, de ponerle el queso encima a la carne. Mirenlo, ahí ¿Se ven? Pense ahí, se le pone el quesito El quesito comienza a desistir Y se va directamente al pan Miren como van estos pancitos Todo está listo Miren aquí Como lo vamos sacando Ahí, 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 ahí Eso Entonces Servimos a la demás carne Este ya ahora estamos preparando Tiene su vino Le vamos a poner la mayonesa Usted le puede poner cualquier crema Cualquier salsa que a usted le guste Para hacer su Su chile Eso Eso No tenemos que remolar la lechuga No importa que no haya tomate y lechuga Se va así Entonces ahora vamos a poner La carne encima del queso No tenemos la remolacha porque no la encontramos ¿Verdad? Pero se va así La lechuga No tenemos que poner la carne encima del queso Entonces ahora le ponemos la otra parte del pan Entonces ahora le ponemos la otra parte del pan Miren